¿Vamos a hablar de esto, por favor? Es lo que tenemos que dar. Pero sí, no tengo problema. Sí, sí, sí. El problema es muy importante. Ya no vamos a preguntar nada. No, siempre estoy por, porque... Iba bien, a preguntarlo también. Sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo, sigue dando problemas, que sigue dando. No sé si tenéis que saber de alguna especie, de tal, de shock, ayer me consta además porque estuve allí hubo un problema en la retransmisión como bien dices falló el tema y el fin eléctrico espero que sea algo puntual no tiene nada que ver con que sabemos que nuestras instalaciones pues tienen un tiempo y necesitan mantenimiento el plan de choque muy evidente nosotros ya podrían aprobados en el presupuesto y estamos trabajando en ello más de 150 mil euros directos en la rueda de vallas botellas ese es el plan de choque creo que lo tenemos bastante claro tanto las pistas polideportivas más allá de las inversiones que sabemos que se van a realizar este año como ser el cambio de césped de la meso el verano la pista polideportiva creo que tenemos claro dónde está el problema y poco a poco siempre lo digo estamos trabajando en muchas líneas todas ellas más buenas sin dejar de lado ninguna es decir que estemos centrado social europea no significa que dejemos de lado el mantenimiento para nada se está haciendo esta semana por fin han acabado los trabajos definitivos de toda la reposición de luminaria de los campos de la segovia el gimnasio municipal ha cambiado totalmente las pistas el otro día me decían dos atletas que ya era hora después de 20 años ese lavado de cara y la piscina pues otra vez gracias a ellos el invierno no ha sido tan duro como pasado pero no hemos tenido ningún problema o sea tenemos otra cándula más para reforzar las tres que se pusieron en el año anterior creo que todo sirve el proceso si al hilo de la pregunta del compañero que también le iba a preguntar por lo mismo el alcalde en rueda de prensa anunció esos 15 mil euros para el gimnasio de las pistas que me consta lo he visto que ya ese lavado de cara es patente con nuevo material nuevas máquinas etcétera pero si había unos 20 mil euros y a lo mejor me equivoco que el alcalde anunció que no se habían utilizado con con el tema de la iluminación porque no fue necesario en la copa del rey y no sé si tienen algún destino ya específico no mirad a ver sabéis que dinero lo primero que hizo falta es prepararnos por si hacía falta utilizarlo de que no llegar a ese ese posible evento de copa del rey y no pudiéramos llevar a cabo esa partida presupuestaria que no había no existía lógicamente eso no se utilizó porque está destinado para ese fin este año son presupuestos nuevos la concejalía creo que tiene cerca de un millón de euros en inversiones y ya van incluidos esos 20 mil euros ahí no no se han utilizado esos 20 mil euros son las otras cosas gracias a dios va a negociar y ya no de eso aquí yo estoy orgulloso de poder decir que el presupuesto en deporte ha subido un 20 por ciento este año estamos hablando entre la concejalía y el imd por encima de los cinco millones de euros sin contar remanentes eso es fundamental para la seguridad que jamás ha tenido una inversión tan importante entonces a tu pregunta eso y os vuelvo a repetir que se está trabajando para que podáis disponer de las condiciones adecuadas en los partidos no solo de la gimnasia seguridad en cualquier momento que vayas a cumplir pues ahora bien